El árbitro del encuentro, el señor Puentes Leires, y en el, por la megafonía, una oración para el alma de don Luis Belver, que ha fallecido, como les decíamos, esta mañana de un tumor cerebral. Y el campo del Betis, Josep, que es un clamor para darle este homenaje a Luis Belver, vicepresidente fallecido esta mañana del Real Betis Balompié. Los jugadores van a jugar con brazalete negro y en el palco, Josep, un ramo de flores, ¿no? Un ramo de flores, efectivamente, en el asiento que ocupaba habitualmente Luis Belver. Pues el partido ha comenzado, emoción y alguna lágrima en el palco presidencial, recordando al compañero fallecido, al vicepresidente de la Real Betis Balompié. También, como les decíamos, se ha conocido la circunstancia de ese asesinato en Ruanda. Un médico de Médicos Mundi y dos enfermeras han sido asesinados en Ruanda esta madrugada. El médico, el doctor Madrazo, por cierto, era socio del Real Betis Balompié. Ha comenzado el partido, los jugadores del Real Betis lucen brazalete negro, el Barça jugando a la derecha de sus pantallas, el Betis a la izquierda, mucho agua en el terreno de juego, a pesar de que en principio parece no notarse, Michael, pero por debajo hay muchísimo agua, sobre todo en alguna zona del terreno de juego. Sí, han trabajado muchos hards de quitar agua del terreno de juego, pero hay mucha agua todavía que puede confeccionar el desarrollo del partido, porque esos toques muy cortos en determinados lugares del terreno de juego son de kamikaze, eso no se debe hacer. Vamos a ver cómo los 20 jueves se maneja en el balón sobre ese terreno de juego. Como siempre contaremos con Joaquín Ramos Marcos para ayudarnos en la manera de seguir la actuación arbitral de Puentes Leire cuando acaba de señalar la primera falta del partido, Joaquín. Sobre todo en la zona del pico derecho del área de que defiende ahí, lo ven en el Real Betis Balompié, es donde más charcos hay. Cuando está moviendo la pelota Sergi por la banda, deja de tacón para Munique, hacia la frontal, tocó Luis Enrique ligeramente, no puede recoger el rechazo de Popescu, el que lo hace es Alfonso, pelotazo arriba de Jaime, va a controlar la pelota de defensa del Barcelona, ahí ven como la pelota prácticamente no bota en casi ningún lugar del terreno de juego, hay mucho agua, a pesar de que la hierba está un poquito alta, impide a veces ver la gran cantidad de agua que hay. Y no va a llegar a Munique, saque de banda para el Real Betis Balompié. Atacado Jaime, para el guardameta Praps. Va a sacar el largo, cosa lógica, en vez de que su equipo tenga que trenzar pases en el centro del campo, es mucho mejor ponerlo ahí en un golpe franco. Voy a decir que cuando la defiende el agua, es mucho mejor de sus manos. Muy difícil sacarla de ahí, ha tocado a Munique. No está muy vivo mentalmente Prats con esa jugada. Ha despejado Vidakovic, toca de cabeza a Nadal, a Munique, ha habido falta que sea la fuente de Flegre de Jaime. Hoy, como les decíamos, se han quedado sin vestir. Cueñar, que lleva tres meses sin entrar a las convocatorias. Y finalmente Iván de la Peña, que ha pasado de titular, frente al Hércules a no llegar a vestirse. El balón para Nadal, abrir Nadal hacia el otro lado del campo, donde se encuentra el Chapi Ferrer. Viene a buscarle Yarni. Ha tocado la pelota Nadie, saque de banda para el FC Barcelona. Parece que va a sacar Luis Figo, lo ha hecho ya. Toca Luis Enrique. Tras a la pelota para Ferrer. Chapi juega con Blanche. Balón hacia el área del Real Betis. Que no llega a nadie del Barcelona. Ha salido Prats. Parece que va a insistir en lo de... No, va a sacar el corto ahora. Vale, jugando el Real Betis. Balón pie ha tocado la pelota y ligeramente Popescu intenta llegar al Munson. De todo lo justo para Yarni. Reclamado Mano Ferrer. Yarni se lleva el balón ahí. Lo pierde ahora finalmente ante Popescu. Deja pasar a Luis Enrique. Guardiola abre para Munique. Corre por la banda, escoltándole Sergi. Se le quedó el balón. Encima, ahí es donde más agua hay. Luis Enrique lo pierde. Se lo robó el charco. Toca Finidi. Sale el Betis desde atrás. Alexis para Finidi de nuevo. Aguanta el ligeriano. Qué bueno es Finidi. Es un jugador con un talento natural espectacular. ¿Sabe cuándo regatear? ¿Cuándo frenarse? Pero lo has dicho, Carlos. Es un talento natural. Lo que es raro es que Luis Enrique, cuando lateral derecho se encuentre por el extremo de izquierda, el único charco... Bueno, el único charco. El charco más grande. De todo el juego. Por cierto, que Luis Enrique parece que va definitivamente a acompañar a Ronaldo arriba, ¿no? Sí, porque Chacu Ferrer está jugando lateral derecho. Y va a jugar ahí arriba. En ausencia del Giovane. La teoría es fácil, ¿no? Si Luis Enrique mete goles de lateral, de delantero debe meter muchísimo. Pero eso no funciona así, ¿eh? Esto de las matemáticas del fútbol no siempre es de esa manera. No, porque recibe Colón en otras condiciones, etcétera, etcétera. Ha sacado Bahía. Víctor Bahía hacia el medio campo. Ahí va a saltar Yarni. Toca la pelota el croata. Baja el balón Alexis. Abre la banda para Nadie. Nadie va a andar largo. Le pegó rarísimo el balón. Saque de banda para el Barcelona. Juega ya el Barça. Luis Figo deja la pelota para Popescu. Mueve arriba para Luis Enrique. La dejó para Figo. Figo se resbaló. Perdió el control. Toca Alexis para Nadie. Manda largo Nadie para que corra Alfonso. Ha metido la pierna Blanche. No va a evitar el saque de banda. Saque para el Rey Betis. Acá Donadie ya para Alfonso. Alfonso que controla. Falta. Igual que clara Joaquín. Puedo enterar la pelota el jugador. El Rey Betis va a los pies. Y ahí se produce el derribo clarísimo. Pues falta que va a sacar Jarni. Atención que se va a presionar el guante en la pierna izquierda. Y coloca la pelota magistralmente. Ha subido Olías al remate. Pierre es otro excelente rematador por el juego aéreo. Ahí va la pelota a primer palma. Va a llegar Pierre. Le toca como puede ahí Olías. Recuperó la pelota Jaime. Juega para Finidi. Finidi ante el Amunique. Ha llegado el balón finalmente Alexis. Mete el centro Jaime. Llegó bien en el cruce ahí Pierre para el remate. Pero precisamente el perfil era el malo. Y tuvo dificultades para rematar. Cuando Amunique le ha dejado una tarjeta de visita ahí a Finidi. A su tronco. A su amigo. Y Pierre yo creo que pasa por su cabeza. Rematarlo con la cabeza. Y luego se os cuenta que era un poco demasiado bajo. Robson debe tener una fe en Amunique impresionante. Porque realmente esa demarcación de la patria izquierda es hecha de medida para Luis Enrique. Y tiene a Pichín en el banquillo. No sé si tiene muchísima fe en Amunique. No tiene ninguna en Pichín. Falta ahora de Jaime a Amunique. Jugador muy atlético. Sí, las clubes de atletismo son muchísimas también muy atléticas. La idea es jugar un poco. La fe ahí de Jaime. Fue arriba ese pie. Que va a sacar Guardiola. De momento el de Finidi. Ahora golpea Guardiola al pico del área. Y va a saltar Popescu. Toca de cabeza a Popescu. Intenta llegar Luis Enrique. Va a llegar. No puede buscar el disparo. Intentó dejar para Figo. Lo frenó el agua. Está jugando Nadie como puede. A trancas y a barrancas. Al final ha señalado algo. El que le queda falta. A Luis Figo. Es muy difícil conducir el balón. Con la gran cantidad de agua que hay sobre el césped del Villamariñez. Crucemos los dedos porque no caiga más. Va a sacar Prats a la falta. Ve ahora sí en largo de pie en la pelota Prats. Va a tocar Sergi. Deja hacia la posición de Popescu. Toca Figo para Popescu. Amala Popescu. Retrasa el balón para Blanch. Juega con Guardiola. Ha perdido ante la presión de Alexis. Cortó Finidi. El balón llega a Alfonso. Recorte ante Luis Enrique. Alfonso. La entrada de Luis Enrique. Deja seguirle la ventaja. Yarni. El centro de Yarni. Primer palo. Saca Nadal. Y el corner. Efectivamente viene el vitrado. Pero eso es. Quizá debería ahora sacar la cartolina. Lo ha dejado pasar. Va a sacar de esquina el Real 20. Primer palo. Ha despejado la pelota Popescu. Hay dificultades para Figo. El balón rechazado. Lo recupera Yarni. Llega finalmente la pelota Vidakovic. Golpea Vidakovic hacia la banda. Cortado Ferrer. Intenta llegar Figo. No va a llegar. El balón ha salido. Saque de banda para Adrián Betis Barompié. Glota larga de Olías. Al salto de cabeza Miguel Ángel Nadal. Recogió el balón Alfonso. Jugó la banda para Yarni. Que va a encargar a Ferrer. El gol de Yarni. Se recuperó bien Ferrer. Recoge el balón Alexis. Tocó a Yarni. Abra la banda. El envío de Nadie. Remate de Alfonso. Segundo palo para Finidi. Tocó a Munique. Se recupera la pelota Finidi. Intentó hacer un caño. Se expresó. Que era Munique. Saque de banda para el Real Betis. Balompié. Muy bien jugado por Apatel Betis. Triangulaba bien el caño de Yarni. Increíble la velocidad que se da la vuelta Ferrer. Finidi. Mita la pierna de Munique. Lo saque de banda. Munique está dispuesto a dejar claro desde el primer minuto que amigo de Finidi pero fuera del campo. Va a sacar a Sido Kornel. Finalmente la pelota ha salido por la línea de fondo. Va a sacar de esquina a Yarni. El envío de Yarni al segundo palo muy pasado. Nadie le cantó nada. Víctor Valle tiene que haber hablado con Laurent Blanc, un compañero suyo. Hablar con él avisándole que no corre ningún peligro. Resulta que ha regalado un córner al Betis que va a sacar Finidi. Blanc lo hizo bien. El resto lo hizo mal que no ha avisado a Blanc. Sí, sí, sí. Él tuvo lo que tuvo que hacer. Primer palo. Ahí sale Víctor Valle. Atrapa la pelota sobre la cabeza de Olía. Saca con rapidez para Ronaldo. Pelotazo larguísimo. De cabeza corta Vidakovic. El balón para Jaime. Viene a presionar Figo. Jaime mete una pelota larga a que corre Yarni. Ha dejado pasar Sergi. Despeja a Nadal. Juega con a Munique. A Munique toca para Figo. Vendió la pierna a Olía. Saque de banda para el Barcelona. Ahí saca ya Sergi para Ronaldo. Ha quedado bien. Vidakovic lo falta de Ronaldo. Perino, perdón. Perino que por lo que se está viendo en estos primeros compases del partido va a tener a Ronaldo como punto de mira durante todo el partido. Le va a seguir. Como blanco. Le va a seguir todo el partido. El balón para Olías. O Olías largo. No va a llegar ahí Yarni. Coge la pelota. Pudo haber falta pero el balón llega a Luis de Luique. Una más. Esta sí la pita Puentes Leira. Falta de Nadie. Nadie lanza su pierna derecha con la intención de llegar a la pelota pero golpea clarísimamente contra la pierna de Luis Enrique por detrás. Si le da alcaje esta maravilla no pasa nada, ¿no? Pa' qué. Pero además el campo está muy mal como decíamos y puede haber algún problemilla. Va a sacar el Barça la falta. Luis Enrique parece ya recuperado que con dolor va a golpear la pelota Popescu. Le envió el segundo palo. Ha tocado de cabeza el balón. Ahí me será saca de banda. Ahora Munique. Sácalo con rapidez para el desbarque de Ronaldo. Toca Munique. Recoge la pelota Alfonso. Intenta irse de Guardiola. El balón rechazado para Finidi. Abre Finidi a la banda para Nadie. Corre por allí. Yarni le pegó el mal. Nadie a la pelota. Saque para el Barcelona. Qué ágil y qué toque de Ronaldo. Ha terminado en nada pero me ha gustado. Baja la pelota Alexis. Daño a Guardiola. Balón para Finidi. El balón para el mediocampista del Betis. Bueno, a Vidakov y no llega Finidi. El que sí va a llegar por la banda. Yarni, Alfonso y Pierre como delantero. Balón muy largo. Fácil para Víctor Bahía. Ha sacado con rapidez el guardamento al uso del Barcelona. Toca Vidakovich. Llega ahí Jaime. La pelota la va a recoger Sergi. Sergi corre. Se va de Alexis. Ahora frena. Toca la pelota para Luis Enrique. Tiene el apoyo de Figo. Hacia el balón. Ronaldo intenta buscar un hueco para el desmarque. La pelota para Ronaldo. Lo va a encarar a Merino. Qué bien. Pero le hizo la cobertura perfectamente nadie. Merino recuperó el Real Betis. Juega Yarni con Finidi. Aguanta para Yarni. Toca para Alexis. Alexis juega con Finidi. Mueve rápido la pelota el Betis. Abre para Alfonso. Tiene el desmarque Finidi. No le ha visto Alfonso. Va a encarar. Aprovecha el hueco dejado por Finidi. Olias que puede disparar desde ahí. Con topo Pesco. Va a recoger el rechace. Nadie. Se le ha ido la pelota a Ferrer. Saque de banda para el Betis. Sí, lo has dicho bien Carlos que el Betis mueve el balón con mucha rapidez. Cuando vemos un... Bueno, mano involuntaria, ¿no? Sí, se asistía. Pero sí, mueve el balón con mucha rapidez el Betis. Que muchas veces pilla el Barça. Pues fuerte sitio, como vimos. Con ese disparo de Olias. Y terminaba en nada. Pero moviendo el balón con semejante rapidez el Betis puede pillar al Barça. Pues descolocado sobre el tren de juego. Le va a sacar Ferrer después de que echa la pena la pelota. Yarni. Ha recogido ahí. El balón nadie. Finidi que no puede controlar el de Luis Enrique. Luis Enrique juega arriba para Figo. Fuerza fue nadie ahí al cruce. El balón que ha fallado ahí. Repitosamente Vidakovic. Pero Prats ha conseguido despejar. Oca de cabeza a Nadal. Sergi. Que anticipa Jaime ahí a Amunique. El balón de Amunique. Balón para el Real Betis. Y el empujón de Amunique ha creado una carampola extraña. Que ha perjudicado a Ferrer. Salió el jugador del Betis. Perdón, a Sergi. Salió el jugador del Betis proyectado. No, no. No tiene nada que ver. En principio me pareció que había sido producto del empujón de Amunique. Pero parece más un pisotón claro de Jaime que otra cosa. Ahí está. Jaime... La paga con Sergi. Sergi que se puede haber hecho a años de verdad. Porque los tacos. Le han rozado toda la pierna. Cuando ya está el balón en juego. La pelota larga para Jarni. Protege Ferrer. Saque de banda para el Barcelona. Está pidiendo Sergi ya volver al terreno. En cuanto a que cuenta Esleira lo vea. Ahora lo indica. Ha sacado Ferrer. Intenta llegar a Luis Enrique. Mete la pierna a Olías. El balón para Guardiola. Intentó probar. Conte cabeza con Luis Enrique. Vidakovic. Largo demasiado. Saque de banda para el Barça. Sacará de nuevo el Chapi Ferrer. Lo hace en corto para Popescu. Ferrer, Popescu. Entra y pierde con fuerza. Pero hace falta. Según Puentes Leire. Estaba muy cerca de la jugada, por cierto. Tantes peñas del Barcelona. Como ven en las gradas del Betis. Peñas andaluzas que se han acercado hasta Sevilla. Para acompañar a su equipo. Va a golpear a Blanch. Tenemos ahí a Poyar y a De La Peña. Luis Enrique luchando. Vamos a ver el 10-10 que lo pone para de Barcelona. Pues las mejores oportunidades dentro del juego van a ser faltas. Cuando Blancho vuela. A ver si encuentra una cabeza. Porque va a ser más fácil marcar así que enfrentar una jugada muy bonita, ¿no? Dado ahí con el juego. Esas ocasiones son buenas para ambos conjuntos. Esta vez toca el fútbol con Bajero Naves y saca provecho. Va a sacar Guardiola. Balón al punto de penalti. No ha llegado a nadie el remate. Jaime que falló en el despeje. Atención. La pelota se queda suelta. Munique ha golpeado en Perino. Y el balón finalmente para Prats. Sí, pero es solamente 16 metros. Cosas así, Joaquín. Pero acabó en las manos de Prats. Ahí vemos a Ronaldo. Ha sacado largo Prats. No llega a controlar a Alfonso. La pelota para Figo después de tocarla Blancho. Intenta meter a la banda para que corra Munique. No van a llegar ni el Luis Enrique. Saque de banda para el Betis. Tocado Jaime atrás para el guardameta Prats. El guardameta del Betis. Va a saltar Nadal. Pongo ligeramente Pierre. El balón para Víctor Bahía. Un balón que va a ser muy interesante por arriba. Al que mantengan Pierre y Nadal. Nadal. Así es salvar la pelota a Figo. Pide nuevo Ronaldo. En la cobertura ahora. Vidakovich. Pelotazo arriba. Balón para Víctor Bahía. Juega con Ferrer. Toca para Popescu. Lucha a Popescu y Alfonso. Saca la pelota afuera. Caque de banda para el Barcelona. Figo. Abre Figo para Nadal. Corre Sergi por la banda. Nadal de momento nueve claro. Ahora intenta hacerlo. Está muy cerrado por Alexis. Consigue jugar para Munique. Sigue corriendo Sergi por la izquierda. Juega en corto para Figo por dentro. Regate del portugués. Falta. Falta Dolías. Falta Clara Dolías. La rodilla ahí. Consigue derribar a Luis Figo. Bueno, Ronaldo está buscando la jugada. Mientras hay tres jugadores sobre el gol. Tres jugadores del Barça en la defensa. Marcando a Nadie. Los rechazos. Puede haber algún jugador del Barça. Pues metido en la delantera. Hay seis jugadores del Barça por detrás de la pelota. Curiosísimo siendo una falda. Y ninguno del Betis. Y después de cómo se queda la cosa. Quedan en cuatro. Va a disparar Ronaldo. Atención al barcineño. Dispara Ronaldo. Va a caer la barrera. Va a recoger la pelota Guardiola. Abre la banda para Figo. Y no va a encarar a Yarni. Busca la línea de fondo. Ahí es imposible entrar. Ahí es falta. Un brazo de una pierna hidráulica para sacar la pelota del agua. Es que mire. Pero claro. Estoy sentado aquí en el puesto de comentarista. El balón para Lian que se duerme. Le ha robado la cartera. Pesco. Juega Sergi. A Munique. Recupera la pelota Alexis. Se va bien. Ha cortado Guardiola. Recoge la pelota. Luis Enrique. En cara a Jaime. Se va por dentro. Bien. Falta. Falta de Jaime. Vamos a ver cómo se queda la pelota. En la vada ahí. Pasan de frenado los dos. Y el disparo de Ronaldo contra la barrera. A golpear la pelota Guardiola hacia la frontal del área. Se utiliza Merino. No consigue despejar. Ronaldo no controla. Balón para Prats. Muy repetido. Lizando el cuerpo Ronaldo y dificultando la labor de Merino. No llega a pie al control. Deja correr la pelota Nadal. El balón para el guardameta. Víctor Bahía. Estos son los deseos de alguno de los aficionados verde y blancos. La pelota para el Barça. Ferrer juega Blanche. Boca para Guardiola. Y por la banda sube Sergi. Guardiola con Luis Enrique. Guardiola. A abrir para Ferrer. Por la banda. Luis Figo que va a encarar. Se va por dentro. Puede apoyarse en Ronaldo. Recibe el brasileño. Toca la pelota a Olías. El balón llega a Munique. Va a disparar desde ahí. Pasado a Munique. La distancia y el agua que hay. Y teniendo a ser yo su lado izquierdo desmarcado. El corte de Jaime. A Munique. Le va a dar la oportunidad a Munique de rehacerse. Falta de a Munique. Ahí una manita de Ronaldo. Vemos ahí. Cuando se fue Jaime. Después le dio opciones a Munique de recuperarse. A Munique toca para Guardiola. Abre para Sergi. Sergi juega de primera para Luis Enrique. Que corre por la banda. Al cruce de Vile Vidakovic. Consigue evitar que la pelota salga. Ha jugado para Jaime. Ahí me toca para Alexis. Regatea Puente Fleire. Abre el balón hacia Yarni. Corre por la banda Nadie. Nadie recibe. Entra el campo del Barça. Tiene Piera el primer palo. Intenta meter la pelota Alexis hacia Piera. Ha cortado el Barça. Ferrer. Va con Figo. Sale Ferrer. La ganaderada. Y ahora sí va el cartulino a Marolías. Muy tarde. Y sin opciones, como ven. Más la acción es cínica. Va a sacar Blanc. Juega Blanc con Nadal. Juega de Nadal a punto estado de llegar a Piera Contarro. Y además se ha ido afuera. Aleksis. Juega Alexis con Yarni. No llega Alfonso. Tampoco Guardiola. La pelota la recogió Sergi. Ferrer arriba para Ronaldo. Está Merino como un toro. Ha dejado la huella en la pierna ahí a Ronaldo. Cuando Puentes Leira pita falta. Bueno, sí. Merino ha dejado su tarjeta de visita. Eso que quitó la pierna a Ronaldo. Un razón, pero cuando uno está cortado de aluminio duele. Guardiola. Juega Guardiola para Figo. Figo toca para Amunique. Aguanta bien Amunique. Largo demasiado. Amunique es el único que tiene tanta fuerza que le da igual. Bueno, es que... A veces lo que pasa es que con el agua... El volumen hizo el control y el pase lo pegó fuera. Es que el agua le hizo la mitad de la jugada. Digo que a veces con el agua pasan esas cosas, Michael. Que te acostumbras a que pegarle fuerte y alguna vez que le pega fuerte. Y justo está en el terrenito que está bien y sale claro. Muy fuerte. Hay que tener apuntes donde el campo está duro. O está en condiciones y donde no está en condiciones. O que Nadal juega Popesco para Guardiola. Guardiola abre la pelota para Munique. Intenta jugar este con Luis Enrique. Hubo falta. Guardiola Rías. Cuida bien, cuida bien, Guardiola Rías. Va a sacar el Barça. Guardiola. Está pidiendo la pelota a Ferreira. Aunque Guardiola probablemente juegue hacia arriba. Tiene en corto fido. Deja para Guardiola. Ahora sí va a abrir para Ferrer. Tiene mucho espacio. Se lo va a agarrar Yarni. El centro de Ferrer. No fue preciso. Se va fuera. Saki para el Real Betimán. Es un mal centro por la parte de Chappi. Tenía mucho espacio. Para tener más cuidado con el centro. Vamos a Finidi. Sube por la banda cuando saca Prats. Alta Nadal. Controla la pelota Alexis. Precioso sombrero a Guardiola. Llega el balón a Alfonso. Abre para Finidi. Va a encarar a Sergi. Finidi busca el uno contra uno. Ahí lo ha cerrado bien Sergi. Falta de Finidi. Queja el público pero la falta a Joaquín fue evidente. Se va a sacar Sergi. Largo para Luis Enrique. Intenta controlar ahí como puede. O Lías. Se toca Alfonso. Alexis. Corta de cabeza blanca. Ante la llegada de Pierre. Apunta a Sergi con la pelota de nuevo. El Betis lo hace Alfonso. Juega con Pierre. Abre para Yarni. Vamos a entrada. Dos faltas. Y vamos a ver quién se lleva la cartulina. Creo que va a ser Popescu. Una entrada cínica anterior. Más que Figo le veo la cartulina a Popescu. Ahí está. Después dejo la ley de la ventaja. Martulina Amarilla para el capitán de Leoparza. Que ya ha cumplido el primer ciclo. Ahí está. La entrada. Atención a Yarni que se va a animar a pegarle desde ahí. Ahí va el Croata con mucha patrulla. Falló la barrera del Barcelona. Que se queda clavada. Tanto Figo como Popescu para decir. Nosotros no nos hemos movido. Pues bien detrás de la barrera había tres jugadores del Barça. Uno por otro a la casa sin barrera. Y el balón llegó a la base del palo y al venti se adelanta en el marcador. Y más increíble. ¿Cómo puede entrar a ras de suelo con el campo mojado? Porque debe encontrar el canal donde menos agua. Va votando, 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 votando. Y entra. Fíjense la cantidad de jugadores que estuvieron cerca de la pelota. Ninguno consiguió tocarla. Desde aquí lo veremos fantástico. Ferrer. Alfonso que no toca. Ahora el gesto de Alfonso parece confundir a Ferrer. Y Víctor Bahía que no llega. Y sobre todo el que no toca es Víctor Bahía. Ha chutado desde muy lejos. Su visión no ha estado muy obstaculizada tampoco. Yo pienso que Víctor Bahía tiene que poner una mano a ese balón. Ha votado tres o cuatro veces por delante. Quizás un jugador que no está tan lejos de la jugada como es Bahía. Después de pillar un poco despistado por el equipo Bahía. Tiene que poner una mano a esa falta por la vida. Vamos. Ha habido falta ahora de Vidaco. Vizaluis Enrique. Falta peligrosa. Aunque está un poquito apagada. Es difícil que intente el lanzador buscar la puerta. Se da un centro de Guardiola probablemente. El Betis se adelanta en el marcador cuando llegamos a la media hora de partido. Va a sacar Guardiola. En el pie de Guardiola primer palo. Se encontró la pelota ahí Blanc. Pero no pudo rematar. No supo. Ahí está Blanc. Estaba pegadito a él Ronaldo. Claro, saculizó a Ronaldo cuando el Betis ataca. Alfonso para Pierre. Pierre puede disparar. Va a abrir a la banda para Jarni. Entra Jarni. Disparado a Jarni. Y el gol del Betis, Pierre. Gol del Betis, Jarni. El disparo. Y creo que ha tocado Pierre. Creo que ha tocado Pierre en las dos últimas llamadas del Real Betis. Dos goles. Sí, Pierre llega. Estoy casi seguro. Pero el centro es magnífico. El centro... Toda la jugada es magnífica. Sí, sí. Es un gran gol. Si no lo toca Pierre puede ser autogol. Puede entrar al segundo palo. Pero es un gran centro de Jarni. Y él toca con Alfonso. Alfonso. Otra vez a Pierre. Ya Pierre va a la zona de remate. Toca una vez Jarni. Y otra vez llega Pierre. Gol de Pierre. Gran jugada. Magnífica jugada. Ahí lo vemos repetido el disparo. Yo no sé si llega a tocar Pierre. Creo que el que toca es el jugador del Barcelona. Vamos a verlo desde aquí. Autogol. Es autogol. Es autogol. No fue Pierre. Pero comentamos que ese centro de Jarni puede ser Pierre o autogol incluso. La clave ha sido el centro. 2-0. El Betis en apenas un minuto ha marcado dos goles al Barça. Y coloca en dificultades el equipo de Bobby Robson. Coloca en dificultades. Muchos puntos va a ser difícil marcar goles en ese portero donde hay tanta agua. Ahí está Luis Enrique jugando para Guardiola. Guardiola que no ve a quién pasar. Intenta cambiar. Buen envío para Figo. No hay fuera de juego. Figo puede buscar el centro. Muy cerrado. Se va afuera. Vuelve al campo. Pero la pelota ha salido. Saca de puerta. Va a ser difícil marcar en ese portero donde hay tanta agua. Ya el otro portero donde Jarni está sentando ahora es bastante más seco. Pero dicho todo esto, ese centro y la jugada ha merecido el gol. El primer gol, el disparo de Jarni que ha votado tres o cuatro veces. Yo creo que eso es el gol de Figo con Barça. El plan parece haber sido el que tocó el balón. Víctor Bahía le pide explicaciones. Pero las explicaciones son difíciles de dar. Blanc metió la pierna. Introdujo la pelota dentro de su portería. Munique juega para el Barça. Toca para Ronaldo. Ha jugado con Luis Enrique. Va a disparar Luis Enrique. Fuera. Saque de puerta para el Real Betis. Sí, Joaquín. Es Sergi. Atención al Barça. A punto de estado de robar un balón peligrosísimo ahí a Munique. Saca el balón en el Betis para que pueda ser atendido Jaime. Que ha chocado con a Munique. Vemos la repetición. Ahí está. No, no es Sergi. Sergi es plan. Es plan. No, vamos a ver. No es Ferrer. No es Ferrer. No es Ferrer. Es Blanc. Nadal está el segundo palo. Yo creo que es Blanc. Pero bueno, da igual. En cualquier caso. Es autogol. Y el 2-0 está en el... Ahora es Sergi. Tenía razón, Joaquín. Ahí está claro. Sergi. Y dentro. Me ha quedado medio conmocionado en ese choque con a Munique. Va a tener que ser retirado de momento del campo. No es la primera vez que Sergi ha batido a Víctor Bahía esta temporada. No tiene buenas relaciones. Entre comillas. Tiene excelentes relaciones. Pero no las tiene en lo que a autogoles se refiere. El portero del Barça, Víctor Bahía, con su defensa. Muchos jugadores le han metido goles de esta temporada. Y Sergi, de luego, no es el primero. Y bastante tiene Víctor Bahía con los delanteros, ¿no? Con los rivales. A Munique no se ha dado cuenta. Ha querido seguir la pelota. Y menos mal que Sergi. Le ha devuelto el balón al Betis. A Munique. Había sido el que había chocado y no ha debido enterarse. Atención a la jugada del Betis. Intenta llegar, pero no puede hacerlo Alfonso. Con Adal por la Guardiola. Intenta llegar a Munique con el Finidi. Corta la pelota. Alexis. El Barça está pasando por serios aprietos. Nadal juega para Sergi. No llega a Finidi. Bien a Munique. Se da la vuelta. Juega para Ronaldo. Deja pasar. Atención a Luis Enrique, que va a encarar. Luis Enrique llega a posiciones de disparo. Entra el área. Ahí sí que va a frenarse la pelota. Todavía tiene oportunidad. Está pegadita. Juega la Puente. Se da. No pita nada. Juega el Barça. Se metió por el peor lado. Luis Enrique. El campo tenía más opciones. El centro de pico. Intenta llegar a Ronaldo. Para Prats. El centro es muy bueno de Figo. Muy bueno. Y a ver cómo llega Ronaldo. Pidió mano. Ronaldo. Más que nada se quedó frenado en el agua Luis Enrique. No hubo contacto ahí Joaquín, ¿no? Sí, parece que efectivamente se quejaba Ronaldo de una mano del jugador del Betis. Tenemos si voluntario o no. La mano parece haber existido. La pelota para el Betis. Solía. Solía para Alfonso. Mamá mía lo que le acaba de hacer a Popescu. Alfonso hacia Pierre. Con la escuela no pudo controlar el balón. Balón para Víctor Bahía. Lo vamos a ver ahí Joaquín. Ahí lo vemos. La mano es clara. Luis Enrique Ronaldo no se clara. Ronaldo le estaba pidiendo explicaciones a Luis Enrique de la jugada anterior. Ahora tocado de cabeza a Vitaco. Vino a despejar un día. Se lleva la pelota a Popescu. Pese a la pierna Merino. Consigue despejar. Toca a Blas. La pelota para Guardiola. Retrasa para Miguel Ángel Nadal. Abre hacia Sergi. En apoyar Guardiola. Reciben. Hombre que debe dirigir el juego del Barcelona. Guardiola abre para Ferrer. Controla la pelota Ferrer. Va en cara a Lallarni. Se va de momento por dentro. Juega para Ronaldo. Despeja Merino. El balón para Popescu. Que juega ya para Figo. Va a disparar Figo. Ronaldo no se hace con el rechace. Ha despejado Jaime. Sigue el Barça a la carga. Corre Zminidi para tapar a Sergi. Sergi retrasa la pelota para Pep Guardiola. Ahí está el Noy de la casa. Que cambia el juego hacia la posición de Luis Enrique. El balón queda suelto. Recoge Vidakovic. Para la entrega de Vidakovic. Se lleva el balón a Munique. Va preparado el centro Munique. Corre. Nunca tiene que dar ese pase en esas situaciones. Mientras vemos. Semana que pudiera haber llegado Luis Enrique el balón. Va a sacar de esquina el Barcelona. Guardiola a punto de penalti. Ha sacado la pelota a córner pie. No vemos ya que de esquina para el Barça. Así es, Jorge Carlos. Dos detalles en los banquillos. Están calentando dos jugadores del Betis. Cañas y Ureña. Y también que ni Bob Robson y José Mourinho en los dos goles han salido a dar ninguna instrucción a sus jugadores. Estarán esperando el descanso. Pero han quedado absolutamente quietos y parados en el banquillo. Va a sacar de esquina de nuevo Guardiola muy cerrado. La pelota ha salido para volver a entrar en el campo. Como ayer el envío de Roberto Carlos. El linier es el que mejor está situado. Sin duda ahí lo tiene que ver muy claro. El balón sale. Ahí sí que el punto de vista más privilegiado es el del asistente, Joaquín. Ha tocado Popescu y intenta llegar Guardiola. Metió la pierna a Olías. El balón lo lucha en Pico. No hay nadie. Nadie retrasa para Vidakoves. Devuelve para Nadie. Viene a presionar el Barça. Nadie que despeja. Pero se le va el balón fuera. El Barça tiene que jugar un poco más largo. En vez de intentar transar jugadas en el centro campo donde también hay dificultades. Si puede celebrar un poco más largo, alimentar a Ronaldo. Aunque Ronaldo tiene dificultades con los charcos y Luis Enrique. También los zagueros tienen muchas dificultades. Eso es más difícil ya para los zagueros o los defensores que para los delanteros. Porque cualquier equivocación entre tanto agua puede acabar poniendo un gole. Van deja a Fútbol de Barcelona. Está jugando, especulando demasiado en el centro campo en condiciones muy difíciles. Hay que presionar la zaga verde blanca con Ronaldo, con Luis Enrique, a Munique por una banda, Figo por otra y ponerlo en el área. En cuanto pueda. Falta clarísimo de Merino que está agarrando a Ronaldo. Y desde luego este tipo de marcajes. El que tiene la llave para que no se produzcan es el colegiado, Joaquín. La pelota para el Barça. Ferrer presionado ahí por Yarni. Echa la pelota atrás para Blanc. Lo va a anticipar ahora Olías. O Vigo, Gallegana, después del toque de Luis Enrique, el portugués, saque de banda. Me gusta saber lo que está jugando el Barça. Porque si ellos, los centrocampistas, quieren mantener el balón ahí en el centro campo, porque es difícil arriba. También es difícil para los defensores del Betis. Entonces van a decir que el balón, esperando que Ronaldo tiene dificultades con los charcos. Pues no jugamos, ¿no? Entonces hay que poner el balón en el área, alimentar la delantera, intentar buscar a Figo, a Munique, Luis Enrique, a Ronaldo. Para dificultar la vida de los béticos. Porque ahora mismo tiene difícil despejar bolones o 30 jugadas los defensores del Betis. Lo tocan varios jugadores del Betis. El que siempre la toca de cabeza es Nadal. Tres veces consecutivas la pelota para Jaime. Participa ahí Blanc. Toca a Munique. Corre Luis Enrique. Que vuelve a entrar por esa zona complicada. Puede recoger su rechaje Luis Enrique. Metió la pierna a Midakovic. El balón para Jaime. Ahí es donde más agua hay, como ven. Saca la pelota finalmente Alexis. Largo demasiado para Alfonso. La pelota para Ferrer. Tiene dificultades para el control. Tiene abierto el carril por la banda Ferrer. Metió la pierna a Alfonso. Ferrer puede apoyarse atrás en Blanc. Blanc no le ayuda demasiado. Y termina cambiando la pelota para Víctor Bahía. No he entendido lo de Blanc. Venía Ferrer con un problema corriendo hacia su portería. Y Blanc se ha adelantado. Es que el Barça tiene que presionar arriba. Ponen mucha presión en esos cuatro defensores del Betis. Sobre todo puesto o dado las condiciones. Hay que presionar ahí. Alexis toca de cabeza a Popescu. Baja con el pecho Ronaldo para Figo. Corre Luis Enrique por la izquierda. Ronaldo por la derecha. Continúa Figo. El balón para Luis Enrique es bueno. Va a entrar en el área Luis Enrique. Liebro de Luis Enrique. Puede centrar. Mete la mano Prats. Va a recoger Guardiola. Jugó lo justo Finidi para evitar el disparo de Guardiola. Alexis Yarni sale a toda velocidad el Real Betis. Le persigue Popescu. Cuatro hombres atacan por el Betis. Cinco defienden por el Barça. Nadal va a hacerse con la pelota antepier. Juega para Bahía. Bahía tiene que despejar con el pie. Ha tocado Guardiola pero no pudo controlar. La pelota para Olías. Abre para Jaime. Ya la pide Finidi. También en el desmarque Alfonso. Decide ralentizar el juego en estos últimos instantes de la primera mitad del Betis. Alfonso Lías va a abrir a Lías. Ahí presionado por Popescu. Retrasa la pelota para Vidakovic. Se abre Jaime. Recorte sobre Luis Enrique. Jaime presionado por Amunique. Largo demasiado para Finidi. Vuelve el balón al Barça. Nadal. La pelota para Miguel Ángel Nadal que juega con Guardiola. Presiona Alfonso. Nuevamente Nadal. Cuidado para el Barça. Falta. Falta de pie a Guardiola. No se ve que se queja a Pierre que arrolló materialmente a Guardiola. Cuando vemos la última oportunidad del Barcelona. Ahí se fue al suelo Jaime. Aguantó bien Luis Enrique. La pelota no salió. Y Prats despejó. Luis Enrique que ya no sabe qué hacer. Con tanto agua por ese lado. Ataca al Betis pero balón demasiado largo. Curiosamente no puedo tener de Víctor Bahía. Aparte que no hay tanto agua como en la de Prats. Está en cuesta. Puede ser. Puede ser. O quizás solamente haya llovido en un lado. Puede que tenemos una segunda mitad bastante diferente. Luis Enrique con el balón. Ha caído. Falta de olías. Falta de olías. Y al Barça le queda muy poquito tiempo para recortar la diferencia en el marcador hasta llegar al descanso. Luis Enrique. Terrible esto, ¿eh? El balón para el Barça. Plan. Juega Plan para Ronaldo. Toque de Ronaldo. Maravilloso para Popesco. Y falta por detrás. Falta por detrás de Alexis. Y cartulina amarilla. Es el punto de disparar, me parece. Tener el terreno. Dos pasos más. Pues Ronaldo está dispuesto a lanzar la puerta de nuevo. Contra la pelota también, Nadal. Y nuevamente el Barça que se queda con cuatro hombres por detrás del balón. Ninguno del Betis que van a todos a defender. Parece que va a golpear la pelota Nadal. No, deja pasar Nadal. Ahí va Ronaldo para disparar. Contra la barrena. Vale el Betis de atrás. Pierre. Se ve la pelota demasiado larga con su cabeza. Se le fue el balón. El que no se va muy lejos es Finidi. Que ha recibido ese pelotazo terrible en el pecho de Ronaldo. Bueno, esperamos que estaba en el pecho. Sí, lo puedo decir. Claro, si estaba en otro lado, estaría en el V ya, ¿no? Eso es. Va a tener calor corporal Finidi para el resto del partido. Pelotazo terrible que se ha llevado ahí en el costado. Cuando va a sacar el Barça, un minuto de descuento. Está sacando ya Ferrer para Luis Enrique. Ferrer bien, de nuevo Luis Enrique. Falta de nuevo. Sí, tiene mucho cuidado, ¿eh? Es el segundo claro tras su primera tarjeta. Pues va a sacar la falta Guardiola, lo que puede ser la última oportunidad del Barcelona de recortar diferencias antes de llegar al descanso. Dos minutos ya de descuento. Y la falta que va a sacar es Guardiola. Tiene que retrasarse la barrera de dos situada por el Betis. Golpea la pelota Guardiola. Primer palo, hay remate. Pero no puede encontrar la portería blanda. Munique recoge el rechace, nuevo centro Luis Enrique. Fuera. Saque de esquina, palón para el Barça. Y lo que era la última es la penúltima. Porque va a haber todavía una oportunidad. Ahí vemos el remate de Luis Enrique. En la mano que llega de Prats. Este balón parecía salir. Ha sacado ya Guardiola el segundo palo. Remate. Gol de Luis Enrique. Lanto va al cántaro a la fuente que termina por romperse. Desde luego, más fe. No se le puede pedir a Luis Enrique. No, no, no. No ha parado en los 45 minutos. No está mirando el gran juego y disolucionándose a seguir, a seguir. Yo creo que es un premio al futbolista que a lo largo de esos 45 minutos no ha parado. Vaya ahí de marcaje. Muy bien Luis Enrique. Cómo levanta la pelota. El marcaje es malísima. Es que entre dos futbolistas hay dos en los palos. Y cómo puede entrar... Míralo. Es unante. Pues todavía alarga algo Puentes Leire. Ahora termina la primera mitad. El público del Villamarín se queja porque el gol del Barça llegó. Pasado el minuto 45. Largamente pasado. Cuando vemos de nuevo repetida la jugada del gol del Barcelona. Dos, uno al descanso. Si los jugadores del Betis están pensando lo que puede pasar a lo largo de la segunda mitad. Yo también. Porque ya el Barça ataca un lado, no digo seco, sin charcos. Ese gol es muy doloroso para el Betis. Muy doloroso. Sobre todo cuando ha llegado. Cuando ya prácticamente... ¿Y cómo ha llegado? El Betis se iba con 2-0 en el descanso. Pero no. Ha llegado el gol de Luis Enrique. Como vemos ahí, el fallo de marcaje. Y el gol que recorta diferencias. Y que deja 45 minutos muy emocionantes por delante. Que vamos a vivir en directo aquí en el Benito Villamarín. Les dejamos con los servicios informativos de Canal+. Volvemos en la segunda mitad. Hola, soy Pedro Tenbur y después de realizar este documental, mi carrera como director va a ir sobre ruedas. Ponerte encima de la tabla y tirarte ahí. El documental Monopatín que pone en Canal Club es un documental que yo creo que todo amante del skate debería de ver. Desde el miércoles 20 a las 10 y media de la noche... Bueno, Patín. ...en Canal Plus Uno. He pensado en escribir unos relatos cortos sobre fiel vaca. Hay historias que es mejor no conocer. Necesito saber qué ocurrió. Quiero denunciar un asesinato. Una serie basada en la exitosa obra literaria de Camila Lackberg. ¿Qué has hecho? Una de las máximas representantes del género negro nórdico. En diciembre, los crímenes de Fialbaca. En Canal Plus Uno. Y vamos al borde del terreno de juego, Juan Carlos. Sí. Va a haber un cambio en esta segunda mitad. No en el Barcelona, sino en el Real Betis. Al final, Ureña. Se especulaba que pudiera estar en la lucha inicial. Ha saltado al terreno de juego. Y eso, Lías, con tarjeta amarilla, que se va a quedar fuera en el comienzo de esta segunda parte. Cambio inteligentísimo. Sí, cerra, ¿eh? Yo creo que, sí, está muy inteligente porque Puentes Leira, yo no creo que hubiera aguantado ni una entrada más de Olives. Hay que decir una cosa, postear, en cuanto que Olives tampoco estaba dando leña ni mucha caña, ni muchísimo menos, sino, pues, bailando un alambre con esas entradas desde atrás, digamos. Va a renudarse el partido. No hay cambios en el Barça. Tampoco ha ocurrido ahora un cambio inteligente. Quita la Popesco, que también puede correr en el Morresco. Y el partido se renuda. Segunda parte, 2 a 1 para la Real Betis Badompié. Recuerden, el Barça consiguió recortar las diferencias con gol de Luis Enrique en el minuto 47 largo de la primera mitad. Es toda la lógica del señor Lopera, de que ya su equipo va a defender en una parte del tren de juego mucho mejor. También se puede decir que el Barça puede atacar mucho mejor en una portería más bien despejada de todo tipo de agua, o charco. Está bien el presidente del Betis, porque cada uno ve la feria como le va, ¿no? Ha sacado el Betis, el balón largo, toca de cabeza a pie, intenta llegar a Alfonso, despeja a Nadal, recoge la pelota a Imerino, va a llegar con potencia blanca para llevarse el balón. Metió la pierna a Imerino, saque de banda para el FC Barcelona. Pienes que el señor Lopera también tiene algo de razón. Yo creo que el FC Barcelona no presionó a la zaga del Betis en esos charcos y gente en la primera mitad. Lo que yo estoy seguro es que vamos a ver 45 minutos muy emocionantes, porque el partido está muy intenso. El Barça no ha arrojado la taballa a pesar de esos dos bazazos, y va a intentar recuperar el tiempo perdido. Ha atacado Luis Enrique, la pelota se va a ir por la línea de fondo. Y de las ganas de Luis Enrique, pues ahí está ese detalle, ir a perseguir la pelota para dársela a los jugadores del Betis y ponerse rápidamente en movimiento. Claro que los recoge pelotas del Betis no tienen la misma prisa. Ahí está el chaval, presionando el quinto. Falta más poco para saltar el foso, para recoger el balón. Ya, algo de agua sí tiene el foso. Hay que recorrer con la Zodiac. Balón nuevo, saca al Betis de puerta. Y a Juanito Sabas que le cantan desde las gradas. Un hombre que tiene un planado a la función del Betis. Bola gol. Oca de cabeza a Vidakovic. Recoge la pelota Luis Enrique. Intenta jugar para Ronaldo. Después a Vidakovic. Le golpea la pelota a Alexis. Mete la pierna con potencia de Popescu. Consigue. No. Luba de Trigue conseguía evitar nadie que el balón saliera, pero no. Finalmente saque para el Barça. Sabas, por cierto, tiene bien ganada su fama por los muchos partidos que le ha arreglado al Betis. Y seguir más lejos del recital que dio en el partido de vuelta de Copa aquí contra el Granada, donde consiguió un hat-trick. El balón para Jarni. Intentó hacerle un daño a Guardiola. Cortó Guardiola. Juega para Luis Frigo, que entra por el centro. Ronaldo por la izquierda. Luis Enrique por la derecha. Dejó la pelota entre medias. Falta favorable al Barça. La idea es magnífica por la parte de Luis Frigo, porque cuando iban los dos jugadores quería dejar ese balón a Ronaldo, pero que en ese espacio quería dejar el balón para que enterra Ronaldo. 20 faltas ha cometido el Betis 8 al Barça. Estadística contundente. 20 a 8. Quiero decir, evidentemente que el Betis está interrumpiendo mucho más el partido. cuando el Barça va a lanzar la falta, parece que puede tocar Guardiola para Nadal. Nadal busca un disparo lejano. Ahí está Guardiola reclamando distancia de Alfonso. Guardiola toca para Nadal. Disparo de Nadal. Fuera. De todas formas que han tocado Guardiola, ya está. Tanto. Viertos a Alfonso, pegaditos a él. Estaba otro en el otro paso. Y ahí está el autor del canto del Barça, Luis Enrique. López que le ha puesto la fe al Barça en esa primera mitad. Los tres disparos a puerta, dos fueron entre los tres palos. Un gol de Luis Enrique. El balón para Guardiola. Juega Guardiola con Sergi. Sergi toca la pelota para Amunique. Amunique arriba para Luis Enrique, que lucha con Almerino. Vamos a ver aquí. ¿No va a salir? No. Se frena la pelota por el agua. Y finalmente saque de puerta. Después del espacio de Vidal, que dice Luis Enrique, saque de puerta para el Betis. Nuevamente Luis Enrique presionando. Bueno, eso está físico. Impresionante. Y sus ganas. Va a sacar Prats. Largo el envío de Prats. Toca. En cabeza Ferrer. El balón hacia Nadal. Despeje de Nadal que se va a ir fuera. A la grada. Balón para el Betis. Sacará de banda el equipo de Lorenzo Serra Ferrer. El balón hacia la posición de Alfonso. Alfonso se cae ante el plan. Dos faltas. El balón para los verdes y blancos. Me parece falta, Joaquín. Está agarrando con su brazo izquierdo a Blanche. Yo creo que acierta. Puede ser ira cuando la sanciona. Blanca, Luis Enrique. La pelota para... Para Jarni. Porque la pierna izquierda de Jarni. Pierre, Alfonso. Para un centro probablemente. A ver cómo lo colocas. Esta falta Jarni. Ahí está Jarni. Buen mano. El remate de Alfonso. Me fue desviado. Pero qué centro magnífico de Jarni. Qué boca. Qué fuerza. Yo he soñado con esos centros. Yo he terminado soñando con esos centros. Ahí está elevándose bien Alfonso. El balón se fue un poquito arriba. Les fue difícil conectar. Contra la puerta de Vítor Bahía. Aunque ha sacado ya el largo. Toca de cabeza a Jarni. No va a llegar Alfonso sin Adal. Me tiene la suya a Alexis. El despeje fue de Sergi. Tenta controlar la pelota. Albetir no lo consigue. Se le ha protegido bien el balón. Popescu saque de banda. No llega nadie. Toca a Figo. Despeja la pelota a Vidakovic. Va a coger ahí el balón medino. Alfonso. Toca nadie para Jarni. Deja salir la pelota. Después de que tocaran Ferrer. Saque de banda para el Betis. Esa presión la pequeña extensión de la rodilla. Esperamos que no hace nada. Pero esas cosas son muy dolorosas. Les sigue el momento cogeando sobre el terreno de juego. Baja la pelota Jarni. Luz ahí con Ferrer. El balón no sale. Que controla Popescu. Ha tocado ahí. Hay falta. Bienvenido. Llegó por delante. El jugador del Barcelona. Luis Figo. Oiga ya el Barça. Sergi intentó hacerle un caño a Finidi. Que hace tiempo que no participa en el juego del Betis. La pelota para Alfonso. Chota con Guardiola. Que va a llevar el valor del Barça. Sergi a Munique. Y de falta. Balón para el Barcelona. Mientras que Nadal ahí estamos viendo. Un fío, ¿no? El jugador del Barcelona. Rendido en el terreno de juego por la falta anterior. Juan Carlos. Sí. Lo cierto es que después de la falta incluso el Barcelona había sacado la falta. Y no habían hecho casi nada su propio compañero. Y después ya sí que iban esperado. La rodilla. La rodilla. Fíjense la rodilla izquierda de. De Luis Figo. Se la lleva por delante materialmente. Merino. Se puede haber hecho daño de verdad a Luis Figo, ¿eh? Quizá sea un simple bocadillo eso. Que son dolorosísimos, Michael. Sí. Es un bocadillo. Tiene que ponerse en caliente. Y moverlo en cuanto antes. Yo creo que no he hecho demasiado a la rodilla. Porque ahí tiene una junta que se dobló por sí. Pero yo creo que es un bocadillo más que otro. Lo de Luis Figo fue terrible. La pelota para el Barça. Sergi ha sacado el balón de Anclase Finidi. La suya la pone Alfonso. Alfonso se va ahí. De Copesco intenta hacerle un caño a Guardiola. Se va a llevar el balón. El Barcelona no hubo falta. La pelota para Munique. A Munique que se resbala. Intenta rehacerse ante Jaime. Va a recuperar la pelota al Betis. Tota Jaime atrás. Juega con Vidakovic. Nuevo Jaime. Balón largo arriba. Juega de cabeza a Nadal. Atención que le va a entregar la pelota. Ahí a pie. Se va hasta la guía de fondo. Prepara el centro. Primer palo despeja Ferrer. Y ahí es para el juego de pie. Que se ve que va a ir posibilidad correcta después del centro. Se va a eliminar. Tiene una cosa, Carlos. Es que Giovanni está tremendamente mal colocado. Giovanni. Sí, está en el banquillo. Tiene que estar en el campo ya. Pero desde hace buen rato. Y eso es lo que ha picado como fuera de juego aquí en el línea. Yo me parecía. Yo creo que está equivocado. Porque el asistente no se da cuenta que el que despeja es el propio jugador del Barcelona. Por eso no hay tal fuera de juego una equivocación. Una equivocación grave en línea. La ha rehecho. Puentes Leira. A sacar Fini de banda. Despeja Nadal. La pelota para Alexis. Se ha recuperado ya Figo. Despeja Munique. Vete a matar la pelota Luis Enrique. Finalmente lo hace. Aunque por allí llega para encorriar Alexis. Se llevó la pelota Alfonso. La entrada de Miguel Ángel Nadal. Falta. Puede tener su lógica que Giovanni no esté desde el inicio debido a su físico. Y además viene de una nación. Pero pienso que ya es hedonio ponerle. Evidentemente que te vas a Munique, ¿no? Sí. Va a sacar la falta el Barça. Pienso un poco antes, pero no mucho. Va a golpear la pelota a Yarni contra la barrera. Toca el balón ahí. Se vuelve, venía a Uriña. La falta de Alfonso. Es tan fácil traerle un hueco. Es decir, que poner a Luis Enrique donde está Munique y meter a Giovanni donde juega Giovanni, ¿no? Y ahí ha salido falta el Alfonso. El disparo ahora. Se me pira el Alexis. Bueno. El centro campo ahí del Barça. Parece que había aparecido Moisés para abrir todo el espacio para que... No hubo nada de presión. Es como una invitación a disparar. A Munique corriendo por la banda. Cortado Vidakovic. Juega. El Real Betis. Busca despeje. Atención que puede recuperar la pelota al Barça. Munique. Munique tardó un mundo en controlar el balón. Y Dios tiene esa Vidakovic para venir a incordiar. Vale. La pelota por la línea de banda. Sacará a Ferrer. Vemos el disparo de nuevo de Alexis. Se fue un poquito desviado el balón para Figo. Este es el centro Figo. Mete su pierna Vidakovic. Y saque de esquina. Sacará al Barça. Como siempre, Pez Guardiola. Cuando en el Barça se prepara movimiento Juan Carlos. Sí, porque el delegado Carlos Naval acaba de llamar a Giovanni. Que estaba haciendo ejercicios de calentamiento junto a Pizzi. Y Bobby Robson le va a dar instrucciones para salir al trono de juego, suponemos, rápidamente. Ha sacado Guardiola a segundo pago. Se ha vuelto a pasar lo mismo Guardiola. La parábola ha hecho que el balón saliera para volver a entrar. Yo creo que Pez tiene que buscar otro formato de corners o buscar otro juego de línea. Menos planos, menos de rosca, con menos rosca, más planos. Desde ahí le volvemos a repetir. El único que puede saber realmente si la ciencia es cierta, si la pelota sale para volver a entrar es en línea. Y el asistente que está colocado justo solo en la línea de fondo. Instrucciones para Giovanni, de Mourinho, de Robson. Y Giovanni que va a salir enseguida al trono de juego. Fallo de Nadie en el despeje. Uriña consigue despejar. La pelota para Alfonso. No se va de Ferrer. Ferrer toca para Figo. Figo juega con Popescu. Pide la pelota de Guardiola. Viene a sacolizarle Finidi. Va a recuperar. No, finalmente metió la pierna ahí. Guardiola, Yarni. La pelota trabajada, luchada. Nadie la controla. Finalmente Guardiola. La pelota de Pornama jugando atrás para Nadal. Sergi. Viene Figo. Corre por la banda Munique. Ahí está la pared. Demasiado larga de Munique. Ha cortado Medino. Juega el Betis de atrás. Uriña retrasa la pelota del balón. Va a unidad que dice ahí presión a Sergi. Nuevamente Uriña. Ahora sí sale bien el Betis. Llega el balón Alfonso. No puede controlar. Mete la pierna a pierna. La suya Blanc. Toca Alexis. Alfonso no llega. Va a despejar Ferrer. Balón largo para que corra Luis Enrique. Hay ventaja ahí. El cruje para Uriña. Saque de banda para el Barça. Acar a Luis Enrique que lo ha hecho ya para Figo. El Barça prepara el relevo enseguida en cuanto que el balón salga y se entere Puente Asleira. Juega Luis Enrique para Figo. Juego toca para Popescu. Este abre para Ferrer. Prepara el centro. Juego. Ahora sí, segundo palo fácil para Prats. Y Prats que espera que sus compañeros se alejen de su fuerza para sacar largo. No. Bueno, pero... Tiene la cabeza de Nadal que lucha con Pierre. Va a estar de Pierre. Estas cosas en el juego en inglés no lo suelen picar, ¿no? Está visto como Seis de uno, media escena del otro Y ahora sí se produce el relevo, Juan Carlos Sí, y Bob Robson casi os había oído Porque efectivamente Giovanni entra al trono de juego Y se retira a Munique Esta no es de nota, ¿eh? ¿Cómo? Esta no es de nota Se debe venir desde Cuenca Ha jugado Guardiola para Frigo Largo También ahí Vamos a ver, el venir dice que el balón Tocó finalmente en Frigo Y por lo tanto favorable al Betis Ahora Prats Lo hace nuevamente largo Siempre va a buscar esas pelotas Nadal Tocó de cabeza Para recoger la pelota Ahí Alexis con problemas El Barça recupera Jugó Guardiola para Popescu Este para Ronaldo Lleva mucho tiempo sin tocar la pelota Ronaldo Y no sé si es bueno o malo para el Betis eso El balón largo de Figo para Ronaldo Demasiado Cortado Vidakovic Sí, pero es malo para el Barça Juega Sergi Sergi toca para Guardiola Guardiola toca para Giovanni Giovanni busca a Ronaldo Ronaldo que aguanta Ureña Intenta irse finalmente Tocó Ureña El rechace para Popescu Popescu mete para Ronaldo No puede llegar a conectar de primeras Aguanta la pelota Antes de que salga Juega para Figo Prepara el centro Figo retrasa Sergi en buena posición Este para Guardiola El envío de Guardiola para Luis Enrique Empate al Barça Empate Luis Enrique Empate al Barça Envío magistral de Luis Enrique Guardiola para Luis Enrique Luis Enrique lo puso todo Porque el balón llegaba a llovido Y Luis Enrique le puso toda la fuerza A remate Es que el soce tiene que poner Estatua a Luis Enrique Sobre todo para este partido Es el premio para un futbolista Que no ha parado Ha presionado Ha jugado Ha insistido Y además Es un centro decente de Pep Pero Luis Enrique tiene que poner el resto La colocación de Pep Guardiola Es que Ahí es muy buena colocación Pero hay que generar el resto con el remate He hecho perfectamente bien Luis Enrique Como comentamos en el minuto 47 de la primera mitad El gol al final de descanso Iba a ser muy costoso para el Betis Pues de momento el partido está empatado El Barcelona viene de atrás Adelante Ha conseguido Los dos goles Para empatar el partido Luis Enrique Decepción en el Banquillo del Real Betis Balompié Y Jarny se ha salido del campo Juan Carlos Sí, ha salido del campo Y ahora está pidiendo ya de nuevo la entrada Pero tendrá que esperar que acabe la jugada El balón para el Betis Juega Alfonso Intenta irse de Vardiella De momento no lo consigue Se lleva la pelota a Sergi Sergi juega para Figo Ahora el Barça se desencadena Figo lanza Su carrera larga Se va a ir Alta 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 Clara de Merino Pues sí Debería haber tarjeta amarilla Si no la ven Me parece Merino también Está teniendo suerte En lo que va de partido Vemos de nuevo El segundo gol del Barça Como Luis Enrique Coloca la pelota perfectamente Además Velo Giraz Al lanzamiento Pues detención a la falta Que va a colocar Guardiola El envío de Guardiola Primer palo Despejó a Alexi Recoge la pelota a Ferrer Intenta enviar a la frontal del área Despeja de nuevo a Alexi La pelota para Zimini Se va de Guardiola Intenta hacerse un autopase Ante Ferrer Difícil Retrasó la pelota Víctor Bahía Sergi Sergi con Ferrer Ferrer juega para Guardiola Guardiola Tota para Blanc Blanc Fuera con Bahía Este atrás Va a despejar Bahía El salto Giovanni Verino atrás La pelota para Villakovic Oleón arriba de Villakovic Nadal le sigue ganando por arriba A Pierre Ahora la falta es de Nadal Es que el Barça lo tiene bien ahora Porque el estado anímico del Betis Tiene que estar por el suelo ¿No? Y todo el revés es aplicable para los Juegos de Fútbol Club Barcelona Y a Ronaldo Y compañía está atacando La portería de Prats La portería Al lado de estas imágenes Que está más En mejores condiciones Realmente Robson está pensando Si todo sigue según el guío Pues puede llevar los tres puntos Luis Enrique Que no solamente mete goles Sino que también los mete de cabeza En cuanto a ese agarrón de Jarnic A Giovanni La verdad es que Hay de esos tantos en el área Pero desde luego Si los veis Los golejeados Pueden pitar fácilmente penalti Porque además Porque además Y al que agarra Se ha cerrado de esa circunstancia ¿No? Y Jarnic iba agarrando A Giovanni El envío de Figo Segundo palo No va a llegar Luis Enrique Toca así Ahora era muy difícil De los nueve goles de Luis Enrique Cinco de cabeza Desde luego Tiene que bucear mucho En sus estadísticas Luis Enrique Para encontrar una temporada Tantos goles con la cabeza Jarnic por la banda Otro pase Va a buscar el centro Primer cual Le mete la pierna Blanc Torna Por cierto En los primeros minutos Dijiste Pues ese Luis Enrique Los dos que marca como lateral Seca de contra Que marca como delantero Pues de momento van dos De momento Todavía le queda tiempo Al partido Para que Luis Enrique Intente el half-trick O el Betis Vuelve a recuperar La iniciativa en el marcador Alfonso Ha recibido de Jarnic Se ha ido bien Alfonso Ha ajustado la posición de disparo Golpeó la pelota en Popescu El balón para Jarnic Centro Punto de penalti Ha sacado Figo Merino que No volea bien Y Ferrer que despeja Con potencia Llega antes Jaime Que Ronaldo La pelota para Ser Ya han quedado mal Ha cortado Finini Finini busca el centro Frontal del área Pie Puede llegar Alfonso No va a llegar De momento Levanta la bandera en línea Fuera de juego Ha pintado fuera de juego De Alfonso Lo vamos a ver ahí Joaquín ¿Qué te parece? Vamos a esperar Porque el fuera de juego Viene cuando la toca Pierre No en el primer centro Sino cuando la toca Pierre Si está Alfonso Y 90 por el Gustavo Lo veo bien al asistente Ha sacado Bahía Tocó ligeramente Giovanni Luis Enrique Deja para Giovanni Pide Ronaldo Se anticipa ahora bien Ureña Ha tocado Guardiola Abre la pelota para Figo Le dobla Sergi Por la espalda Figo parece que se va hacia adentro Se va a definir Y toca para Giovanni Giovanni se va a apoyar Atrás en Guardiola Abre Guardiola Para Sergi Sergi puede preparar el centro Balón al segundo palo Demasiado pasado No hay nadie Saque de banda Para el Betis Recupera Sergi Su posición en la defensa Y el Betis se prepara Para sacar de banda Alexis El envío de nadie Para ninguna parte Nadie Saque de banda Ahora para el Barça Robson lo ve más claro Va a sacar Ferrer Se desmarca Ronaldo Toca Ronaldo Para Giovanni Giovanni Intenta un autopase Metió la pierna ahí Perino Y consiguió despejar Nadal Para Giovanni Buen control Deja para Luis Enrique Cortó Vidakovic Despejó Medino Salta Jarni Pero más Ferrer Vuelve a tocar Perino Ahora Sureña Choca con Giovanni La pelota suelta La recoge Alexis Enjatraa la pelota Alfonso De nuevo con Alexis Abre para Jarni Pierre como delantero Centro Jarni prepara el centro Ahí va a desmarcarse Pierre Oscar puede bajar Para Alfonso Había tocado la pelota Sergi Estuvo atento Nadal Sergi fue el gol Era un dejado magnífico Para un delantero Del Betis Y Nadal Que recorre todo el campo Para ponerle la pelota En franquicia Para el centro Ahí a Luis Figo Segundo palo Trajó el balón Prats Juego de rápido Prats para Jarni Vía para Alfonso Cegadito a él Pupesto Trasa el balón Hacia Alexis Abre para Finini Nueva tiempo Se le entra en el partido Finini De nuevo a Alexis Pide la pelota Por la banda Finini Hacia el balón Va a sobrepasar A Guardiola Finini la dejó votar Error Saque de puerta Era un buen pase De Alexis Quizás Finini Debrick Verá atacado al gol ¿Cómo que no me pasa esto? La alegría de Luis Enrique Finini Lo arreglamos No sé qué Este pequeño lío Ahí con Pico Bahía Toca el Betis En el medio campo Nadie con problemas Hubo falta de Giovanni Y empujó a Medino Va a sacar Nadie Nadie juega con Jarni Jarni encara Ferrer Toca para Pierre Pierre intenta un caño Sobre Blanc Consigue despejar Blanc No llega Llega la pelota Giovanni Antes que Medino Tocó Popescu Popescu para Luis Enrique La pide Guardiola Se abre por la banda Figo Viene también Sergi El balón para Ronaldo Ronaldo que encara Ureña Ha sacado la pelota Recoge Sergi Guardiola el que juega de nuevo Con Ronaldo Ronaldo saca el balón Para Popescu El balón hacia Ronaldo Aprovechando el hueco de Giovanni Entra en el área Ronaldo Yo creo que se tropezó ahí Y la honestidad De siempre de Ronaldo Según Kai se levanta Sí, pero además Yo creo que en esta ocasión Es más bien el forcejeo Y la carrera O la caída Que pudiera empujar El gol del Víctor Ha chocado ahí Falta Falta de Jaime Supongo que habrá señalado Una especie de juego peligroso Creo que no hubo contacto Sí, sí lo hay Sí lo hay Sí lo hay Y además Y amonestación También Cuando vemos ahí repetida La caída de Ronaldo Joaquín No, pero yo creo que No es para señalar penalti Va a sacar el Barça La pelota que llega a la banda El balón para Figo El Barça recupera la iniciativa En el dominio del juego Falta No favorable al fútbol El club Barcelona El Betis Se va haciendo Una infinidad de faltas Ahí va de uno La caída de Ronaldo Y desde luego Hay que ponerle Un monumento A la honestidad De este jugador Agarrón El segundo agarrón De ahí de Jaime Y el Barça Ha preparado De nuevo Para poner la pelota En el área Con peligro Guardiola Ronaldo Aguad Primer palo Mete la pierna Ronaldo Pudo Echar el balón Hacia atrás Saque de B Puerta para el Betis No sé si Robson Se divierte O no Nunca le Termino de adivinar El gesto No sé si lo está pasando Bien o mal Hombre Yo en su lugar Ahora mismo No estoy pasando Demasiado bien Aunque Dicho todo esto Creo que su equipo Está Si no Si no ocurre Nada raro Yo veo a su equipo Saliendo de aquí Con la victoria Ahí va la carga De nuevo El equipo de Robson La pelota para Figo Entra Figo Juega para Ronaldo Atención a Ronaldo En carrera Cortona Lureña Hay falta de Figo Deja seguir Puente Fleira La verdad es que No ha conseguido sacar Ninguna ventaja De ahí El Betis Lucha en Alfonso Guardiola Va a ejercer Con la pelota Guardiola Guardiola intenta Meter el balón De nuevo para Ronaldo Le está buscando De manera descarada Guardiola a Ronaldo Ha salido el balón Saque de banda La guardiola con confianza En Ronaldo Está metiendo Muchísimos balones Y no es para menos Claro Si Estoy en el cuero contigo Pepe debe tener Mucha confianza En Ronaldo Si pero Lo que Yo creo que El Barça en si Tiene mucha confianza Estamos viendo Sergi subiendo Cuando puede Chapi Ferrer Ya tiene Los artesanos Sobre el tronajuego Viene por el otro lado Completamente Solo Fini No lo vio ahí Yarni Alfonso Entra Daria Alfonso Echa el balón Para el lado Equivocado Se fue para adentro Y lo estaba Fernando Nadal La pelota para el Barça Figo Por delante Corre Sergi Conduce la pelota Figo Juega para Ronaldo El balón de la cabeza El balón de nuevo Tengo para el balón de nuevo Madre mía Que disparo Que disparo Y además Yo pensaba Boki va a chutar Yo esperaba El triple Y eso La va a ocurrir Pero vos Várez ese control Primero Bof Ese control Un vuelto Yo pensaba Que iba a seguir Con la carrera Entra en el área Bueno Lo curioso A ti tampoco Se tuviera ocurrido Chutar desde ahí Pero es que A muy poco Se les puede ocurrir Chutar desde ahí Y ponerla ahí Bueno Teniendo su velocidad Y su dribbling Lo más lógico Era entrar en el área Conduciendo el balón Porque se pudiera ir Y ha marcado tantos goles De esa manera Conduciendo el balón de la área Y estoy seguro Cuando Se dirigió Para chutar Los defensores Estaban encantados Que lo chuta desde ahí Pues el Barça Le daba la vuelta Al marcador Por dos de Luis Enrique Uno de Ronaldo Dos, tres Balón larguísimo Para Ronaldo Ha tocado de manera Espectacular Ureña Va a llegar Alexi Para recuperar Juega hacia atrás Para Vidaco Dispresión a Luis Enrique Jaime Juega hacia Finini Hay falta de Finini Deja seguir el juego Puentes Leina El balón para el Betis Finini Tiene delante a Popescu Juega para Alfonso Alfonso va a abrir A la banda Un poquito largo Pero consigue controlar A duras penas De Jaime Y esto Juego peligroso El marcador Está en dos Tres ahora mismo Principalmente Para ese gol En el minuto 47 La primera mitad Eso acondiciona El estado límite Del Barça Entrando en el descanso Están pensando Esto es nuestro Esto es nuestro Atacamos el lama Seco Cuando no hay charcos Esto es nuestro ¿Cómo ha ganado? El Betis Entrando en el estrado Pensando Joder Lo hemos cagado Pero no Algo así Algo así Temos el partido Ganado Y ya tenemos que Trabajar mucho Esa segunda mitad Y hemos visto El Barça Ya palotinamente Más al ataque Más al ataque Y ya dos Tres en el marcador Y el Barça Pasando bomba Pasándolo A gusto En el Betis Se preparan Revulsivos Y el revulsivo Aquí tiene un nombre Juan Sabas También parece Que va a entrar Cabal Sí Nos indica Juan Carlos Nieto Cuando hay falta Ahora Luis Enrique Le ha sufrido Ocho faltas Acabado el partido Luis Enrique El Betis De verdad Que ha hecho muchas En los que más encuentro Va a golpear La paleta Guardiola Cuando se prepara El relevo Juan Carlos Sí Como decíamos Va a haber doble cambio Van a entrar Dos delanteros Kovacic y Sabas Y se va a retirar Pierruy y Querubino Y también Nad Pierre y Nadie Se van del campo Entran Sabas Y Vidakovich ¿Lo he dicho? Vidakovich Está en el campo Vidakovich Perdón Va a sacar Guardiola El envío de Guardiola Muy cerrado Sale Prats Consigue despejar De puños Controla la pelota Sabas Que traza Para Kovacic Despejado Kovacic Será saque de banda Tocó ligeramente Popescu El balón Para el Betis Bueno aquí está Un delantero Pierre Ha puesto dos delanteros En Sabas Y en Kovacic Nadie No estaba Bocando De una tarde Muy Pretórica Pero también Tiene Jarnik Y puede recorrer Recorrer Toda aquella banda Izquierda Yo creo que va a ser Su labor A partir de ahora Taca Prats Largo Hacia la cabeza De Kovacic No llega a tocar Nadie El balón Hacia los dominios De Vítor Bahía Vemos de nuevo Ese golajo De Ronaldo Impresionante El disparo Del brasileño Y Ronaldo Ahí retando A la grada Después de ese gol Que ha colocado Al Barcelona Por delante En el marcador 3-2 Va a sacar de banda Al Betis Va a sacar Jaime Jaime Retrasa la pelota Para Vidakovic Con Villa de Vidakovic Arriba Toca a Sergi Va a recoger El balón Giovanni Baja la pelota Giovanni Ha jugado Para Luis Enrique Atención a Luis Enrique Cabán Canola Prats Puede llegar Al cuarto Para el Barça Intentó el centro En Bel Dispara Está muy poco Suyo Yo creo que Se ha equivocado Porque si hubiera sido Un gol más suyo Hubiera Seguido con Con la carrera Y disparar Pero después Estaba buscando Buscando a Ronaldo Era más difícil Hacer el pase Llegar Que marcar el gol No tenía el ángulo Cerrado Ni mucho menos Luis Enrique Estaba perfectamente Encarado para la corta Pero ahí quise ser generoso El pase era muy difícil Tiene que pasar Por dos veces Cosas de que llegue a Ronaldo Es por el palo Y requiere más posición A la procesión Que el gol Y disparo Va a sacar Guardiola Me parece que el colegiado Se deduce al delegado Con un objeto contundente Que ha caído Al terreno de juego Juan Carlos Sí Así es Trae una botella de agua Es de plástico Es de plástico Un plástico duro Pero es una botella de agua Que ha caído Y se la ha entregado Al delegado del campo Y por cierto Una persona está preparando Un tercer cambio Y sería Juan Antonio No piché No se le manda Mensajes y botellas De esa manera Va a sacar Guardiola Envío de Guardiola Esta vez no salió Pras Deja la pelota en el área Disparo de Nadal Pras A ver como puede El tercero de Luis Enrique El tercero de Luis Enrique Fallo de Pras 2-4 El torce Es el dueño Señor del partido 3 de Luis Enrique Los 3 Seis de cabeza Ha marcado Tien goles En el otro De temporada Seis de ellos De cabeza Pues Pras El cambio Juan Carlos Luis Enrique Guardiola Guardiola atras Sergi Guardiola atras Sergi Nadal para Sergi Se fue bien Sergi Y de nuevo De nuevo la pelota Luis Enrique Por delante Ha jugado para Guardiola Guardiola atras Para Pizzi Pizzi ve perfectamente Solo con la banda El envío de Sergi Pras Estudio es un baño El Barça está jugando bien Pero bien de verdad Ha superado su crisis El 2-0 Ha trabajado muy fuerte Fuerte No ha rajado a Tua En ningún momento En condiciones adversas Como se tiene de juego Y ya está poniendo La quinta en el pastel Con un buen fútbol Ya va a jugar para Finini El Charco le traiciona Nuevamente Ahora intenta meter La pelota para Finini Cortó Para Sabas Perdón Cortó Guardiola Sale Nadal Mete la pierna ahí Jaime De nuevo Guardiola Juega con Nadal Devuelve la pelota a Nadal Así que peligroso El balón para el Betis Finini que puede buscar El disparo desde ahí Va a abrir para Alfonso Alfonso puede entrar en el área Recorte Disparo Mete la pierna Popescu Finini Plana corner Bueno Puede que fue Pep Guardiola Que acaba Tapando el disparo Es el Giovanni Redando el run de Prats Y atención al Betis Valón al segundo palo No va a llegar nadie Saque de puerta Va a sacar el Barcelona Desde su portería Arriba el balón Ahí llega la pelota Lo hemos repetido La última oportunidad Primero el despeje de Popescu Luis Plank Que envía al corner Va a sacar Vítor Bahía Ahí hacia el círculo central Ahí recoge la pelota Pizzi Abre para Luis Enrique Intentó hacer un autopase a Jaime Jaime deja para Merino Merino con problemas Consigue mantener la pelota en su poder Sabas Pierde ante Nadal Otro pizzi para Nadal Se ve el de Sabas Continúa Nadal Ronaldo la pide Va a cambiar atrás para Guardiola Guardiola puede jugar Y lo hace con Giovanni Aguanta Giovanni Falta de Yarni Tomaga Popescu Con sacar rápido Para Blank Y que ponga la pelota en movimiento A golpear el francés Hacia Luis Enrique Ota de cabeza Jaime Consigue jugar para Finini Por arriba corre ya Kovalski Pegadito en la Sabas Por la derecha El balón para Juan Sabas Alfonso como delantero centro Ahí es difícil Concentrar Ahí el balón a las manos De Vítor Bahía Enviar la pelota para un centro Esa zona del campo Es realmente Misión imposible Tuvete arriba Marca más goles Pero claro Tiene que entenderse Entre ellos Quien va a situarse Más arriba Más arriba O por la izquierda O por la derecha Ha sacado ya el Betis Evanda 53% de posición para el Barça 47% para el Betis La pelota para Vidakovic Ha controlado mal Giovanni Dijo que el balón llegara Jarni Jugó con Alfonso Jarni dentro del área Jarni que busca el exterior El centro con el exterior Y Kovalski Que no encuentra puerta Es que Yo creo que No habrá mucha gente Que coloca balones Como Jarni Pero es muy difícil Sacarse la pelota Ahí De encima Y colocarla Como la ha colocado En la cabeza De Vidakovic Habiendo tocado el balón Con la cabeza Classic Es Dicni Que no entra Saca Vítor Bahía Llega Pizzi Para tocar El balón va a caer En los dominios De Vidakovic Juega con Medino Jaime Mala entrega Corta ahí Pizzi Pizzi toca El balón arriba Para Luis Enrique Que puede perder Consigue tocar Atrás Guardiola Popescu Ver Y se va a definir Envío arriba Para Ronaldo Llega Ureña Despeja de Ureña Cabezazo de Popescu Hacia Ronaldo A llegar Vidakovic Ureña que despeja En semifallo Pero el balón Llega a Jarni Puede recuperar La pelota Popescu Pero le falta Para Jarni Muchas faltas Del Betis En lo que va del partido Al partido Le faltan Muchas tarjetas Porque el Betis Ha hecho Muchísimas faltas Treinta Atención a Popescu Posición para el disparo Mete la pelota Para Luis Enrique Salió Prat y evitó El cuarto Pero de Pizzi Esto de la moda De los pelados Saque de puerta Pitado finalmente El colegiado No hay mucho El jugador ¿Verdad Jocker? En esta jugada Dices No, no A veces Estuvo atento En las dos No hubo fuera de juego Y el último en tocar Fue Pizzi Estaba Marcando El desmarque Pizzi Torca de cabeza Nadal Ferrer Que despeja La pelota Para Pizzi Baja el balón Pizzi Se la entrega Giovanni Deja para Popescu No va a llegar A Finidis Y Guardiola Guardiola juega Con Ronaldo Ureña Que se anticipa La pelota Para Finidi Va a encarar a Guardiola Finidi juega arriba Para Saba Que va a correr la pelota Juan Saba Intenta recortar A Miguel Ángel Nadal Le sacó el balón limpio Miguel Ángel Nadal Es Gianni Quierna Tarjeta Me parece Se la va a ganar ahora Se la va a perdonar Fuentes Leiden Yo creo que Ya está en disposición De no sacar ninguno Aunque ha tenido Ocasiones para hacerlo Pero no Ya no Parece ser que no No está en esa disposición Va a sacar la falta El Barcelona Lo hace Loren Blanc Llega Giopani Baja la pelota David Akovic Al Betis Y le acaba todo el tiempo Le quedan dos minutos y medio Al partido Pierde por dos goles Balón largo Para Juan Saba Torres Saba Para intentar que la pelota No salga por la esquina Lo consigue de momento Intenta el baño a Ferrer Saque de banda Para el Betis Saca rápidamente Saba Para Jarni Para Merino Perdón Que retrasa ahora Para Jarni Jarni va a cambiar El juego para Jaime Viene por dentro Pidiendo a Alexis Aquí arriba la pelota Pero lo vio bien Pizzi Intenta salir Guardiola Oka Vidakovic Juega con Jarni Jarni que recorta Giovanni Está pidiendo En el otro lado Del campo La pelota Finidi Ha cortado Sergi No va a llegar No va a llegar a Pizzi Que además estaba En posición incorrecta El balón para el Betis Alexis Alexis juega Deja pasar Alfonso No va a controlar No va a controlar la pelota Sabas ante la oposición De Ferrer Guardiola Popescu Recupera Alexis Abre para Vidakovic Para Kovalsic Kovalsic va a intentar encarar A Ferrer Aguanta bien la pelota Kovalsic No ha llegado Para el otro lado Ahora llega Jaime Jaime juega Lo intenta para Saba Busca la pared De la otra banda Es clave para Para Finidi A los extremos Y Jarmi Que Alexis Suscidió el balón En el eje central Dentro del juego En cuanto que Alexis No ha gobernado En esa zona Ya le vemos Abriendo el juego Lo normal Ya es Finidi Decide Pasas malo Pero Alexis Tiene que decidir El balón primero Se ha ido la pelota Por la banda Tocó Sergi El balón será favorable Al Betis Ha sacado Jaime Para Alexis Viene delante a Pichi Consigue enviar la pelota Para Alfonso Que viene a buscar ahí Perseguido por Ferrer Ahí puede perder Alfonso Con su base de Pupescu Recorte sobre Pichi Deja en corto Para Vidakovic Por delante Merino Vidakovic se marcha arriba Juega para Merino Largo Ha despejado la pelota Sergi Se quedó entendido Un grito de dolor Impresionante Tras la entrada De Merino El balón para el Betis Que sigue el juego Alfonso Salió bien Víctor Bahía Genial Alfonso Genial Con ese paseo Como pudiera haber deducido Que Juan Sabas Y vendrá para allá Eso es excelente Vamos a ver Ese Ese recorte Y ese envío Tocadito Alfonso Sabas Ahí está La genialidad Alfonso Todos presto Para el disparo De Alfonso Alfonso Aljilar Genial Termina No hay nada Pero Muy bien Que ya se ha recuperado Que todavía no entiende Esa entrada De Merino Tiempo reglamentario Cumplido Ahí vamos a ver Esa entrada Esa entrada Es curioso Porque además Incluso esta Tiene todos los síntomas De ser algo más Que amarilla Si lo que pasa Yo creo que el árbitro piensará que ha hecho un favor a los futbolistas, pero no hace ningún favor a futbolistas, porque algún futbolista sale del campo lesionado. Ahí lo intenta el Betis, de nuevo, el mejor defensa por ese lado, que es el agua. Imposible calcular cómo se va a frenar la pelota. Y no ha llegado ni una sola ocasión a poder meter la pelota en el área, el Betis por ahí, con calidad. Mira, Inidia ha sacado, Jaime que tocó mal, el despeje de Sergi, sacó la pelota afuera, más de minuto y medio ya de descuento. Y el balón para el Betis. Toca Vidakobi con Jaime, Jaime intenta enviar la pelota para Mirino, toca de nuevo hacia Jaime, detrás a este para Alexis. Va a con Alfonso, intenta entrar entre dos, porque esto metió la pierna de Augusto. Recupera el Betis, Vidakobi mete el balón al área, ahí va a haber ventaja. Obal sí que consiguió tocar el balón, pero el obstáculo de Ferrer no pudo buscar la portería. Saque de puerta para el Barcelona, que se va a llevar el partido. Y este hombre va a llevar una alegría, porque pienso que tiene que estar muy contento con su equipo. Su equipo le ha respondido varias preguntas, ¿no? ¿Tiene casta? Pues sí. ¿Baja la cabeza? Pues no lo bajó, sobre todo con un 2-0 en su contra. ¿Puede jugar al fútbol? Pues también, lo que hemos visto. Y también ha marcado cuatro goles. Pero muchos se lo deben hoy, sin duda, al Luis Enrique y a la fe que le ha puesto al partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!